Siete meses de gobierno y de cuarta transformación han dejado en el camino a nueve funcionarios de Andrés Manuel López Obrador. Con la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gabinete del presidente de la República se tambalea nuevamente, y con ello también la economía, la confianza y las inversiones en el país. Cabe mencionar que el ahora exsecretario de Hacienda es licenciado en matemáticas por el Tecnológico de Monterrey y doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. No se ofenda, señor presidente, pero usted apenas terminó a gritos y sombrerazos la carrera de licenciado en Ciencias Políticas, que si bien, por supuesto, tiene conocimiento de la Hacienda Pública, evidentemente tenía en su exsecretario a alguien con muchos mayores conocimientos en la materia. ¿No cree usted que debió escucharlo un poquito más? Urzúa también anunció su renuncia vía Twitter, con una carta que detalla que encontró discrepancias en materia económica y acusó que la administración de Andrés Manuel López Obrador está tomando decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Lamentablemente, el exsecretario de Hacienda señaló que sus convicciones a favor de implementar políticas públicas con suficiente evidencia no encontraron eco. Aunado a ello, le impusieron funcionarios ineptos que no conocían una pizca de la materia, mucho menos de la ley y, por supuesto, ni hablar de la Hacienda Pública. Pareciera que Andrés Manuel López Obrador no quiere a los mejores para ocupar los puestos de mayor peso en la administración. Pareciera que el presidente de la República quiere y necesita a los que le digan sí señor, como usted diga. Pareciera que Andrés Manuel requiere gente mediocre de su nivel, sin maestrías, sin doctorados, sin fundamentos, solo con la falsa idea de que todos ven al presidente como un pastor redentor que puede pararse a dar sermones en lugar de gobernar. Así no son las cosas y me da la impresión de que el presidente, más que un equipo profesional, quiere aduladores a la medida. La renuncia de Urzúa es, además, la segunda de un secretario de Estado durante este sexenio y se suma a la de Josefa González Blanco, extitular de la Semarnat, que el 25 de mayo de este año, tras un incidente en un vuelo comercial, dejó el cargo. La otra dimisión de alto nivel en el equipo de AMLO durante siete meses de gobierno es la de Germán Martínez Cázares, quien el 21 de mayo también, a través de una carta, anunció que dejaría la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, por claras intromisiones a las finanzas del instituto, dijo. Al gobierno de la Cuarta Transformación también se le escapó Tonatiuh Guillén, quien dimitió al Instituto Nacional de Migración el pasado 14 de junio. Guillermo García Alcocer, quien el 3 de junio dejó la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía. Patricia Bugarín, ex subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que dejó el cargo el 15 de mayo. Simón Levy, renunció como subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo el 12 de abril. Omar García Harfuch dejó la dirección de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República el pasado 3 de junio y Gaspar Franco Hernández, integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, quien comenzó la lista de renuncias al dejar el cargo el pasado 28 de febrero. Crítica situación para un presidente al que le vale más decir que todo está bien y que nadie puede decirle que no. Al presidente que le importa más tener tiempo para macanear y jugar béisbol que ir al G20. No vaya a ser que sea recordado como el que solo se le puede decir, sí señor presidente, como usted dicte, así está bien. Esto es A Título Personal, yo soy Jorge Albarrán, muchas gracias.